Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy vamos a abrir al Amazing Spider-Man, el Spider-Man de Andrew Garfield, como lo vimos en la película Spider-Man No Way Home, aunque en la caja dice The Amazing Spider-Man 2. Y también de pasadita vamos a abrir acá a Matt Murdock, Daredevil, como lo vimos en la película Spider-Man No Way Home. Entonces parece que por motivos legales la gente de Hasbro y Marvel Legends no puede poner la cara de Andrew Garfield en una caja, en un blister que diga Spider-Man No Way Home, no estoy seguro que ha pasado. Ya saben cómo es todo este negocio, a veces no tienen los derechos, no tienen la licencia, pero bueno, no importa, finalmente nos han mandado al Spider-Man, al Amazing Spider-Man sin su máscara y ahí podemos ver a Andrew Garfield. Se ve muy chévere, yo creo que sí han hecho un buen, buen trabajo. El molde del cuerpo parece que es exactamente lo mismo al que nos llegó en el Tripad y por supuesto que le vamos a hacer sus tremendas comparaciones. Entonces ahí está la gran figura, obviamente viene con la cabeza, con la máscara, viene ahí con un par de cambios de manos. Por acá atrás vemos ahí ese bonito arte, el póster de The Amazing Spider-Man 2 y como pueden ver, esta figura viene ahí en su empaque retrocarded. Está muy chévere ahí para la gente que no abre sus figuras, para ponerlo ahí en tu pared de coleccionables. Y lo mismo acá con Matt Murdock, que son de la misma Wave de Spider-Man No Way Home, pero en este caso acá en el arte sí podemos ver Spider-Man No Way Home. Por acá podemos apreciar ahí a los tres Spider-Man. Por acá atrás también vemos ahí un bonito arte con este póster ahí con los tres Spider-Man. Y acá está el tremendo Matt Murdock, a.k.a. Daredevil, ya sé la versión de Netflix de esa figura, es mucho mejor que esta. Yo la tuve en mis manos por un tiempo, nunca la abrí y de ahí lamentablemente me tuve que deshacer de ella. Pero finalmente tenemos acá otra versión de Daredevil, viene ahí con su bastón, con su ladrillo. Pero ¿saben lo que yo voy a hacer? Mire, le vamos a tratar de poner esta cabeza, esta cabeza de acá, le vamos a poner este cuerpo a ver qué tal queda. Esa va a ser una de las dinámicas del día de hoy. Y ustedes saben que yo pude conseguir las seis figuras de esta Wave. Entonces en este primer video vamos a abrir estas dos figuras. En el siguiente video vamos a abrir al Spider-Man Tobey Maguire con el Sandman. Y en el último video vamos a abrir a MJ y al Spider-Man de Tom Holland. Entonces acá tenemos al famoso abogado Matt Murdock, a.k.a. Daredevil, el famoso abogado. Y como saben, todas las Waves de Marvel Legends siempre traen figuras de relleno. Y esta es una de esas figuras, esta y MJ lamentablemente son esas figuras de relleno. Lamentablemente esta Wave no manda ninguna buff. Sé que mucha gente también se va a quejar de eso. Y ahí está la figura, bien sencilla. Ese molde ya lo hemos visto en varios personajes que ya vamos a traer. Uno que me viene a la mente es Everest Ross. La figura parece tener buenas proporciones. Una pintura también sencilla. El traje del personaje ahí tiene algunos detalles. Pero lo mejor parece ser ahí el esculpido del rostro. Entonces acá vamos a acercarnos a la figura. Y parece que se han hecho buen trabajo ahí con el esculpido del rostro. Si se parece al actor Charlie Cox, lamentablemente acá sus gafas, sus lentes no pueden salir. Ahí podemos apreciar que le han pintado la barba. Yo creo que eso se ve muy bien. Como digo, se parece al actor y también dependiendo del ángulo se ve mejor. Me gusta lo que han hecho ahí con los lentes. Tiene ahí como una pintura metálica. Y los vidrios ahí parece que son un color rojo. No me acuerdo bien eso en la película. El cabello sí está bien detallado ahí. Se ve muy bien. Y con estas figuras que tienen traje podemos ver ahí algunos detalles acá de arrugas, de pliegues. Acá los bolsillos. Hay algunos botoncitos. Por acá atrás también lo mismo. Hay los zapatos. Tiene esa bonita pintura negra que brilla ahí con la luz. Y vemos ahí unos detalles ahí de sus pasadores. Y lo bueno de estas figuras es que miren ahí. Se para bien. No voy a necesitar ponerle uno de estos. Y ese es el problema que siempre encontraba con otras figuras. Como por ejemplo acá Everest Ross. Los zapatos. Yo creo que es un diseño distinto. Bueno, es lo mismo creo. Pero esta figura siempre me da problemas ahí para pararlo. De repente no tengo paciencia. Así que lo tengo a este Everest Ross. Lo tengo con uno de estos. Y sí, como dije, parece que es casi el mismo molde. De repente también vemos lo mismo en Mr. Knight de Moon Knight. Creo que también parece que es el mismo molde. De repente en las piernas. No necesariamente en el torso. Y bueno, acá vamos a traer a Happy Hogan. Que ya lo tenemos. Entonces ya no lo necesitamos. Como si es que lo vuelven a sacar para esta wave. Que obviamente tienen ahí un diseño parecido. Pero definitivamente no son el mismo molde. Acá Happy Hogan es más gruesito. En las piernas, en el torso. Y bueno, también lo vimos juntos en esa tremenda escena de Spider-Man No Way Home. Y acá este tremendo Daredevil. Daredevil está en sus 6 pulgadas exactas. Y esta figura nos viene ahí con su tremendo bastón. Que el mango ahí, por ejemplo, tiene ahí unos detalles bien chéveres con textura. Y también ahí nos mandan el tremendo ladrillo. Que dice ahí We Believe Misterio. Nosotros le creemos a Misterio. Y que Daredevil ahí lo para con una mano. Y Spider-Man se sorprende. Y como pueden apreciar, ahí tiene algunos detalles. Más que todo, ahí son las letras del periódico, supuestamente. Entonces ahí le hemos puesto sus tremendos accesorios. Su bastón. Que lo tenemos ahí sosteniendo su ladrillo. Se ve muy bien de esta manera. Este Daredevil por ahora me va a tener que satisfacer. Hasta que pueda conseguir una vez más la versión del show de Netflix. O hasta que salga la versión del show de She-Hulk. Donde Daredevil tiene su traje amarillo. Entonces por ahora estoy contento con esta figura. Y lo que vamos a hacer ahora es probar qué tal se ve con el cuerpo de este Daredevil. ¿Y qué opinan? ¿Puede ser o no? En proporciones yo creo que sí está bien. Sí puede funcionar. Lo chévere sería que le podamos quitar los lentes. Pero parece que sí funciona. Y de repente lo vamos a dejar así de esta manera. A este Matt Murdock. Con el cuerpo de ese Daredevil que tiene ahí la barba. Y que yo no soy muy fan de esa versión de Daredevil. Y sí, está chévere. Déjenme saber ahí en los comentarios qué opinan de esto. Bueno, y ahora. El plato fuerte de la noche. El Amazing Spider-Man 2. El Spider-Man Andrew Garfield. Sin la máscara. Como lo vimos en Spider-Man No Way Home. Entonces vamos a liberarlo de su blister. Entonces acá está el Amazing Spider-Man. El Spider-Man de Andrew Garfield. La figura viene con sus manos tirando sus telarañas ya puestas. Y como obviamente ya saben. El molde del cuerpo de esta figura es exactamente el mismo. Al molde de la figura que vino en el tripac. Pintura, proporciones, diseños, detalles en el cuerpo. Todo es exactamente lo mismo. Pero como dije en su oportunidad nosotros sabíamos que tarde o temprano Marvel Legends y Hasbro iban a sacar las versiones de estos Spider-Man sin la máscara. Obviamente que todos querían ese tripac en sus manos. Aunque lamentablemente no hayan venido con las cabezas sin la máscara. Y por eso hay muchas cosas más. El tripac está considerado un robo. Y bien por los coleccionistas que tuvieron paciencia. Muchos también no quisieron esperar a Hasbro y Marvel Legends para que saquen esta figura. Y le printearon ahí su cabeza costume con el rostro de Andrew Garfield. He visto varias versiones. Algunas decentes. Unas muy malas. Y creo que si has comprado una versión costume. Y si estás contento con ella de repente no necesitas esta figura. Yo personalmente creo que este esculpido se ve muy bien. Entonces ahí vamos a traer a la figura para que la puedan apreciar más de cerca. Y si se parece al actor. Dependiendo del ángulo también se ve mejor. Ahí lo vamos a poner a ver una foto. ¿Qué tal? Yo creo que sí se parece ¿no? O parece que le han puesto mucho acondicionador al cabello de esta figura. Pero no. Si se ve bien. De repente un poquito cachetón. Más o menos. Yo creo que se ve muy bien. Yo creo que la clave está en los ojos y la nariz. Y parece que sí le han hecho ahí un gran trabajo. El cabello también se ve bien detallado. También se ve muy muy chévere. Y sí yo creo que la figura se ve muy bien. En la gran mayoría de las escenas él está ahí sin la máscara. Entonces definitivamente necesitamos esta versión del Spider-Man Andrew Garfield. El Amazing Spider-Man. Y rapidito vamos a ver ahí los detalles del traje. Que son exactamente lo mismo de la otra figura. Yo había expresado que no me gusta mucho cómo se ve el torso en esta figura. Pero con el tiempo yo creo que ya no me está fastidiando tanto. Definitivamente que tiene bonita pintura y muy buenas proporciones. Este Spider-Man tiene las articulaciones pinless. Le podemos dar ahí unos puntos extras por eso. Y también tiene acá el Double Ball Joint. Este Spider-Man está ahí en sus 6 pulgadas y un poquitito más. Acuérdense que es el más alto de los 3 Spider-Man. Y esta figura nos trae ahí la cabeza con la máscara. También está bien detallada. Bonita pintura. Hay relieve, hay textura. Al igual que en el cuerpo las telarañas son esculpidas. Y obviamente que en los ojos también son esculpidos. Esto se ve muy bien. Y también esta figura acá nos viene con un par de manos extra. Una mano haciendo puños. Y nos mandan ahí una mano media extendida. Como haciendo algo así creo. Y estas manos también tienen todos esos bonitos detalles. De las telarañas. Y esa bonita pintura. Como mencionamos el Spider-Man viene ya con las manos tirando sus telarañas. Pensé que esto iba a funcionar. Pero aparentemente no. Entonces acá tenemos al Andrew Garfield Spider-Man. Al Amazing Spider-Man. Al lado del Amazing Spider-Man. La versión que vino en el Tripack. Obviamente es esta. No le quiero poner la máscara. No quiero confundirme. No, no me voy a confundir. Porque obviamente acá mi Spider-Man del Tripack. Ya está ahí medio despintado. Acá su símbolo. Su arañita está un poquito despintada. Y esa es la única parte creo que se ha despintado. De ahí el resto se ve muy bien. Y como pueden apreciar y como hemos dicho. Son exactamente lo mismo. Y ahora que hemos traído a la versión del Amazing Spider-Man. De la marca S.H. Figuarts. Y esta es una figura muy muy chévere. Muy bacana. Que me gustó mucho. Uno de los problemas con esta figura es que creo que tiene el cuello muy largo. Y el problema principal lamentablemente no nos mandaron una cabeza sin la máscara. Parece que Bandai y S.H. Figuarts no tienen la licencia para usar el rostro de Andrew Garfield. Pero al final creo que también le puedes comprar una cabeza costume. Y a veces no parece justo comparar las S.H. Figuarts con las Marvel Legends. Pero por hoy día este nuevo Spider-Man de Andrew Garfield de Marvel Legends. Que viene con la cabeza sin la máscara. Le va a ganar al S.H. Figuarts ahí por un puntito. Obviamente que si no fuera por la cabeza sin la máscara. El S.H. Figuarts ahí tiene una mejor pintura. Su traje tiene mejores detalles. Con bastante textura y relieve. Me gustan más las proporciones en el cuerpo. En esta figura sí me gusta cómo se ve la parte del abdomen. Pero bueno ya saben. Es un S.H. Figuarts. Cuesta el doble, el triple. Dependiendo de dónde lo compres. Entonces acá tenemos al Amazing Spider-Man. El Spider-Man Andrew Garfield. Que nos vino sin la máscara. Y también tenemos a Matt Murdock. El abogado Daredevil. Figuras de Marvel Legends. De la Wave de Spider-Man No Way Home. Creo que en el caso de estas dos figuras. Estoy contento con los esculpidos de los rostros. En el caso del Spider-Man. Ya saben. Ese mismo molde del cuerpo de la otra versión. Y esa versión me gustó mucho. Excepto ahí un poco en el abdomen. Pero la figura está bien detallada. Buenas proporciones. Bonita pintura. Bonitos detalles en todo el traje. No sé si vas a querer pagar 25 dólares. Solo por una cabeza sin la máscara. De repente te sale más barato comprarle una cabeza custom. Una cabeza 3D printada. Pero Hasbro y Marvel Legends se han hecho un gran trabajo con este esculpido. Si se parece al actor Andrew Garfield. Y acá el Matt Murdock. El Daredevil. Una figura de relleno de esta Wave. Estoy contento. No tenía ninguna versión de este Daredevil. Del actor Charlie Cox. Lamentablemente ya no tengo la versión del show Daredevil de Netflix. Entonces por ahora voy a estar contento con esta versión. Especialmente ahí con ese nuevo cuerpo que le he dado. Y entonces te recomiendo estas figuras. El Matt Murdock. Yo creo que lo puedes esquipear. No lo necesitas. A menos de que seas super fan de Daredevil Charlie Cox. Del abogado Matt Murdock. Lo más probable es que no te importe. Entonces obviamente no te lo voy a recomendar. Y con este Amazing Spider-Man. No sé si vas a querer pagar 25 dólares solo por esa cabeza sin la máscara. Pero, pero, pero. Si no tienes al Tripack. A los Spider-Man del Tripack. Por supuesto que te recomiendo esta figura del Amazing Spider-Man Andrew Garfield. Al 100%. Entonces bueno. No se olviden de suscribirse. De comentar. De darle like. Acuérdense. Estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego. No soy Marty. Hasta la próxima.